Que para el peluquero y el esteticista es una faena. Es una faena. Por lo tanto, tengo que decir desde aquí, romper una lanza a favor de los peluqueros y maquilladores, que muchas, bueno, yo creo que el 99% de las fotos que vemos en Instagram, en todas las redes sociales, están retocadas. Sí. Y entonces de pronto te viene una chica y te dice, quiero este color de pelo. Y entonces tú pones las manos a la cabeza y te dice, perdona.